La Comisión de Hacienda, habremos de revisar esto y obviamente que es una obligación que tenemos como autoridad municipal, el hecho de participar y de ser la autoridad en cuanto a permisos para la venta de bebidas con contenido alcohólico, que determinemos la... tenemos que analizar dos cosas, uno, la seguridad, que es lo que busca el INE, y segundo, también, bueno, nosotros buscaríamos no perjudicar al empresario, ¿verdad? De alguna manera que fuera el tiempo justo que pudiera darle oportunidad a los ciudadanos y más cuando va a haber por ahí un juego ese mismo día que implica mucho la mexicana alegría.